Saluda en este momento al alcalde de San José, Germain Caballero. Gracias por estar con nosotros en Noticias P.A.T. Alcalde, cuéntenos cuál es la situación allá en San José. Buen día, Beatriz. Un saludo cordial a toda la población diseña y boliviana. Lastimosamente la situación en Taperas, municipio de San José de Chiquito. A pesar de todos los esfuerzos que se está haciendo con un contingente humano de 200 bomberos voluntarios, más apoyo aéreo, de helicóptero y avioneta, seguimos con muchas dificultades para controlar la situación. Las dificultades son mayores porque las condiciones del bosque son casi inaccesibles para avanzar por tierra y atacar el fuego. Segundo, la sequedad del bosque, los fuertes vientos que se han reactivado en las últimas horas han hecho que la expansión del fuego siga creciendo. Segundo, está padecido un poco de calor muy intenso, muy cerca a la comunidad de Ipias. Es la comunidad donde está el Centro Generador de Energía Eléctrica de la Comunidad de Ipias. Está aproximándose también esta llamarada a esta estación de generación eléctrica. Hemos desplegado, por supuesto, un contingente de emergencia ya en esta comunidad. En las próximas horas vamos a tener una mejor respuesta respecto al freno o al control de esta situación. Alcalde, ¿hay algún problema con los pobladores? ¿Hay gente herida? ¿Qué es lo que se necesita en San José, además de la emergencia por el fuego? Afortunadamente no tenemos problemas de daños personales, salvando algunas excepciones menores al trabajo de los propios bomberos, que a veces sufren alguna descompensación. Pero tenemos equipos médicos en la línea de fuego apoyando el trabajo de los bomberos voluntarios. Otro tipo de afectación de orden personal lo tenemos. También podríamos señalar que hay algunas pérdidas de la parte de áreas productivas, de algunos cultivos, de pasto, de pobrero. Eso sí se está verificando. Ya en la post-etapa del incendio se va a evaluar las pérdidas económicas de lo que todo esto representa. Esperamos que hoy el supertánker pueda hacer un apoyo importante. La primera intervención que ha confirmado el Gabinete de Emergencia, y ayer lo ha confirmado el ministro Quintana, que está al frente del gabinete, es que la primera intervención va a ser justamente aquí en la comunidad de Taperas. Nosotros tomamos la expectativa, porque esta situación es muy difícil y ojalá esta pueda ser la respuesta que todos estamos esperando. Alcalde, estaremos pendientes de la situación en esta jornada en San José de Chiquitos. Esperemos que sí, que así sea, que las operaciones lleguen también a San José y se pueda aplacar las llamas, ya que estarían por llegar, como manifestaba usted, a un centro generador de energía en San José. Podrían quedarse sin energía eléctrica, si es que esto se llega a concretar. Gracias, alcalde, por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días.